Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes día 6 de septiembre de 2022. Bueno, uno de los acontecimientos informativos que han, en fin, despertado un poco más de expectación es el enfrentamiento que a partir de, dentro de unos minutos, van a protagonizar, entre otros, el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijó. Digo entre otros porque no va a ser solo Núñez Feijó el que debata con el presidente del gobierno, van a ser los portavoces en el Senado de todos los grupos parlamentarios. Pero bueno, de alguna manera este es un debate que surge, ustedes ya lo saben, como consecuencia de una especie de reto que le lanzó el señor Núñez Feijó al presidente del gobierno. Él es senador, no es diputado, por lo tanto los debates que pueda tener con el presidente del gobierno se tienen que trasladar a la Cámara Alta y eso es lo que pidió este verano. Y el presidente del gobierno pues recogió el guante y aquí están los dos ya a punto de comenzar ese primer cara a cara parlamentario un poquito más largo, porque se han visto las caras en alguna sesión de control del Senado, pero con un formato muy reducido. Y este tampoco va a ser un debate, digamos, a cara de perro, en el que el señor Feijó va a poder hablar demasiado tiempo. Tiene un tiempo tasado de 15 minutos, pero es más o menos el triple de lo que se le concede en un formato de sesión de control, digamos, convencional al gobierno. Así que ya les digo que lo que haremos o lo que trataremos de hacer durante los próximos minutos es seguir sobre todo ese duelo dialéctico entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición. Vamos a seguir todo el debate que en principio se circunscribe a las medidas energéticas. Se trata de hablar, aunque yo creo que hablarán de más cosas, pero se trata sobre todo de hablar de la situación energética que está atravesando Europa, específicamente España, y cuáles son las medidas que adopta el gobierno, y cuáles son las que propone la oposición y cuál es la opinión de la oposición sobre las medidas que está adoptando el gobierno. Ya están todas sus señorías en los escaños de la Cámara Alta, el presidente del gobierno descorbatado, como el resto de los marones que forman parte del Banco Azul, porque las mujeres naturalmente no han cambiado su indumentaria. He visto a Nadia Calviño y he visto también a Yolanda Díaz al lado del presidente del gobierno con una indumentaria veraniega, como corresponde a la época. Bueno, vamos a ver qué formato es el que se espera y cuáles son las expectativas que ha generado este debate con una primera comunicación con el Senado, donde está Rubén Fernández. Don Rubén, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Cuéntame, sobre todo, qué es lo que ha trascendido, si ha trascendido algo de la manera que tiene el presidente del gobierno de encargar este debate. ¿Sabemos, por ejemplo, cuánto puede durar su primera intervención? Pues todavía no nos lo han dicho. Él tiene tiempo ilimitado. Sí, nos han comentado desde el gobierno que están trabajando, llevan unos días trabajando en una argumentación muy bien armada, eso es lo que nos afirman, que tratará de descender, sobre todo, su gestión económica y energética, vender sus logros comunitarios, que es lo que afirman ellos que han conseguido durante los últimos meses, pese al revolcón que hoy le ha dado Bruselas con el Midcat, pero bueno, ellos aseguran que están teniendo grandes triunfos en materia energética en Europa, y también un punto en el cual afirman que van a vender lo que se va a hacer. Aquí no se descarta algún anuncio, probablemente, y lo que también nos dicen es que van a tratar de desmontar al Partido Popular porque afirman que no tiene una propuesta alternativa ni energética ni económica porque la única propuesta que hay, insisten desde el gobierno, es la que ellos están ejecutando. Y te puedo comentar que Alberto Lóñez Fijo nos ha hablado brevemente, ahora los periodistas, a la entrada, afirma que él lo que espera es que sea un debate sano y que el presidente del gobierno escuche sus propuestas. Lo que quiere decir que prisa hacer propuestas, se lo digo porque ahora luego lo iremos, lo que ha sido el leitmotiv previo en las declaraciones de la gente cercana a Pedro Sánchez, del gobierno o del partido, es que si algo caracteriza fijo, es decir, que no a todo lo que propone el gobierno y, sin embargo, no contraponer ningún tipo de medida alternativa que pueda acercarse a las inquietudes de los ciudadanos. Luego veremos hasta qué punto eso se traduce o no en una realidad factual. De todas maneras, tú me has dicho muy bien, Rubén, que el presidente del gobierno no tiene el tiempo tasado, puede hablar el tiempo que le dé la gana, el señor Feijo tiene 15 minutos en principio, supongo que los agotará y que tratará de extenderlos, todo lo razonable, pero luego el turno de réplica, sabemos si lo va a agrupar después de cada intervención o va a hacer una partida simultánea con todos los senadores que hablen al final de la sesión. ¿Sobre esto tenemos alguna idea clara? Pues es una carta que Moncloa no quiere desvelar, que se la están guardando. Hemos preguntado de manera insistente a los periodistas, tanto ayer como hoy, y Moncloa todavía no se aclara cuál es el formato que va a optar el presidente, si va a responder a todos de manera seguida o, por el contrario, va a responder a Alberto Núñez Fijó. Hombre, teniendo en cuenta que esto es un cara a cara, que así lo ha vendido tanto el líder de la oposición como el gobierno, lo previsible es que le responda de manera directa, después de estas 15 minutos de intervención, que responda el presidente del gobierno, y luego Alberto Núñez Fijó tendría un turno de contraréplica de unos cinco minutos aproximados. Pero la Moncloa todavía no afirma cuál es el formato por el que va a optar Pedro Sánchez. Bueno, pues lo iremos agreguando poco a poco. Ahora, según el orden del día, lo primero es el acatamiento de la Constitución de los nuevos senadores. No sé cuántos tienen que pasar. He visto a Susana Díaz, pero no sé cuántos tienen que tomar, digamos, posesión de su cargo antes de que empiece propiamente el debate. Rubén. Pues la verdad es que en estos momentos no estoy siguiendo el pleno porque estoy saliendo. No sé, no tengo ahora mismo los datos. Sí que ha habido una serie de renovaciones debido, por ejemplo, a las elecciones autonómicas en Andalucía. Por ejemplo, hoy se estrena la nueva portavoz de Vox. Hasta este momento era Robato, el portavoz de Vox. Hoy habrá una nueva portavoz porque hay una nueva designación de senadores autonómicos. Sí, de hecho, Susana Díaz y Elias Bendodo, los dos andaluces, son los dos que ya han pasado, digamos, por el trámite de acatar la Constitución, es decir, la promesa o juramento para adquirir plenamente las funciones parlamentarias. Bueno, pues estaremos muy en contacto, Rubén, y cuando se vayan produciendo novedades, las comentaremos. La intención es escuchar el arranque del discurso del presidente del Gobierno y después también la réplica, naturalmente, del señor Fijo. Un saludo y muchas gracias. Un saludo. Bueno, mientras tanto, les decía, la expectación que hay en torno a este debate se ha ido concentrando en una toma de posición que es muy llamativa. Por ejemplo, varios miembros del Gobierno y también del partido han querido reflejar, lo comentaba antes en la conversación con Rupert Fernández, que ellos no esperan gran cosa de fijo. Inicialmente, lo que han dicho es ojalá este debate sirva para que finalmente el Partido Popular haga alguna apuesta constructiva. Eso es lo que decía la ministra Alegría, Pilar Alegría, que también es la portavoz de la ejecutiva del PSOE, esta mañana en Televisión Española. Que ojalá los ciudadanos también esta tarde puedan escuchar alguna propuesta constructiva por el principal partido de la oposición. Hasta ahora solamente conocemos su dinámica, que es plantear el no a cualquier medida y a cualquier propuesta que haya sacado adelante este gobierno. Bueno, ya saben ustedes, me lo han oído decir muchas veces, que uno sabe hasta qué punto un actor de la vida política está siguiendo, digamos, el prontuario que le ha hecho llegar el partido cuando se repite argumentalmente una y otra vez la misma idea. Y es evidente que el PSOE tenía muy claro que esa era la idea que tenía que machacar por activa y por pasiva porque después la portavoz del Partido Socialista en el Senado, Eva Granados, ha reproducido casi con las mismas palabras lo que escuchamos, lo que acabamos de escuchar, por decirlo mejor, a Pilar Alegría. Fijo que nos tiene acostumbrados pues a cierta verborrea, a una oposición a todo, a un doble lenguaje y a cero propuestas, pues hoy tiene la oportunidad de dirigirse al conjunto de la ciudadanía y decirles qué propuestas tiene y también decirles por qué vota que no sistemáticamente a todas las propuestas que pone en marcha el gobierno. Como ven ustedes, es exactamente la misma idea. Luego, durante la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha dado una vuelta de tuerca más a lo que es la posición previa del gobierno respecto del discurso que vaya a pronunciar esta tarde el señor Núñez Fijo. Están muy enfadados en el gobierno porque ayer Núñez Fijo hizo una comparación literaria y comparó el estilo de gobierno del señor Sánchez con una novela de Gabriel García Márquez que es El otoño del patriarca y cuya acción transcurre en una isla caribeña de un gobierno ficticio. Es verdad que en esa novela el presidente caribeño es un dictador y por lo tanto las actuaciones y las conductas del protagonista novelesco son propios de una dictadura y eso es lo que ha incoquerado al gobierno hasta el punto, fíjense, de que en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez le ha dicho, le ha pedido, le ha implorado, casi ha exigido al señor Fijo que antes de que hable en el Senado pida disculpas. Las manifestaciones pronunciadas en el día de ayer por parte del señor Fijo son indignas de cualquier responsable político en un Estado democrático y por tanto lo que yo espero es que hoy antes de que comience ese debate le emplazo a que las retire, a que rectifique esas declaraciones que como digo no se corresponden con la situación política en un país democrático como es el nuestro, como es España. Bueno, naturalmente el señor Fijo ha hecho oídos sordos de ese emplazamiento de la portavoz del gobierno y no ha rectificado ni ha pedido perdón ni nada parecido y bueno, cada uno podrá tener la opinión que quiera. A mí me parece que se ha pasado de frenada al gobierno porque esa comparación con lo que es un gobierno decadente contado, digamos, de manera literaria por un escritor no tendría en principio por qué ofender gravemente a nadie. Puede ser que, en fin, el orgullo del gobierno tiene una vara de medir que es más bien, digamos, poco generosa. Bueno, el Partido Popular, mientras tanto, ¿qué hace? Pues respecto de este debate, quiero decir, respecto a las expectativas que plantea frente a este debate, pues hacer exactamente lo mismo que han hecho los portavoces del Partido Socialista, pero a la inversa. Es decir, oiga usted, el que no hace propuestas no es el Partido Popular, es el gobierno. El que no negocia nada es el gobierno. Por lo tanto, ¿qué ha dicho el portavoz del PP hoy en el Senado? El señor Javier Maroto. Pues que espera que hoy Sánchez rectifique. Esperamos encontrar a un Pedro Sánchez que venga como presidente del gobierno y no como candidato del Partido Socialista. Un Pedro Sánchez que venga con la carpeta de los insultos vacía y venga con la carpeta de las propuestas llenas. Bueno, esto es lo que ha dicho el presidente, digo, perdón, el portavoz del Partido Popular en el Senado. Por lo tanto, ya ven ustedes que cada uno sigue su partitura. El gobierno se mete con la oposición, la oposición se mete con el gobierno y esto lo único que hace es calentar el ambiente de un debate que, por cierto, está a punto de comenzar porque hace escasamente unos segundos ha tomado posesión la última de las nuevas senadoras que tenía que cumplimentar el reglamento de la Cámara para adquirir plenamente su condición parlamentaria. De tal manera que me imagino que en cuestión de segundos el presidente del gobierno tomará el uso de la palabra y ya saben ustedes que en su primera intervención no tiene limitación de tiempo. Así que les puedo decir que se ha impuesto la moda, lo digo porque estoy viendo las imágenes mientras hablo con ustedes mudas, naturalmente en televisión y veo que todos los miembros del gobierno y también todos los diputados del Partido Socialista están con chaqueta pero con camisa sin corbata. Algún despistado lleva corbata, pero la lleva desanudada, digamos, para no desentonar mucho con lo que es la política de ahorro energético que dictó el presidente del gobierno que va a hacer uso de la palabra ya. Está siendo aplaudido por los suyos, está poniendo en orden los papeles y enseguida comenzará su intervención. Presidente, señorías, buenas tardes. Termina el verano y la mayoría de españoles y españolas han regresado ya a sus hogares, a sus empleos, a sus rutinas y también a sus preocupaciones. Unas preocupaciones a las que este año lógicamente se suman dificultades, incertidumbres adicionales que, soy consciente, hacen siquiera aún más complicado el retorno post-vacacional en nuestro país. Los precios están por las nubes, cosas como comprar los nuevos libros de texto para nuestros hijos que empiezan el curso educativo, encontrar un piso de alquiler a un precio razonable, volver a subir la persiana del negocio o simplemente llenar la despensa resultarán este septiembre más difíciles que otros años. Una dificultad a la que se suma además una densa niebla de dudas sobre lo que podría llegar a suceder este invierno en términos económicos. Por eso, señor presidente, señorías, he querido comparecer ante ustedes en la Cámara Territorial para intentar arrojar algo de luz sobre estas incertidumbres, para compartir con sus señorías pero también con los ciudadanos el conjunto de información que maneja el Gobierno, explicarles cuáles son los escenarios futuros que baraja el Gobierno y hablarles de las medidas que estamos impulsando y que estamos estudiando impulsar a lo largo de los próximos meses. Y mi intención es hacerlo con total franqueza, sin censuras ni paños calientes, con fidelidad a lo que dicen los datos y los principales organismos internacionales y nacionales solventes. Es, creo, lo que los españoles merecen y lo que mi responsabilidad como presidente del Gobierno exige. Señorías, a mi modo de ver el futuro inmediato de España igual que el de Europa y el del mundo está presidido por la incertidumbre. Una incertidumbre que se concreta en tres grandes interrogantes que concentran la atención y la preocupación de nuestro país desde los hogares, las familias, las empresas, las instituciones de estudio más relevantes y, por supuesto, el Gobierno de España. Estas tres incertidumbres son las siguientes. La primera, ¿qué va a pasar con la energía este invierno? La segunda, ¿qué va a pasar con los precios? Y la tercera, ¿qué va a pasar con la economía y con el empleo en su conjunto? Por tanto, empezaré abordando la primera de ellas, la incertidumbre energética. Los ciudadanos se preguntan ¿qué va a pasar? ¿Va a haber cortes de suministro? ¿Cómo va a afectar a los hogares y a nuestras empresas, a nuestra industria? Es evidente, creo que ayer tuvimos un nuevo ejemplo de ello, Putin está utilizando el gas como un arma de guerra. Solamente les daré dos datos que corroboran esta afirmación que es evidente a través de los medios de comunicación y sus declaraciones. Desde que arrancó la guerra el pasado mes de febrero, los gaseoductos rusos solo envían a Europa la mitad del gas que enviaban en el año 2020. Y hace apenas cinco días, la empresa rusa de gas, Gazprom, cerró indefinidamente el Nord Stream 1, que desde julio solo funcionaba al 20% de su capacidad. Por tanto, de cara a los próximos meses barajamos distintos escenarios. Es posible que Putin, que Rusia, que depende de la venta de ese gas como también del petróleo, pues para pagar sus facturas, sobre todo la factura de la guerra que cada vez es más costosa, mantenga un cierto volumen de exportación a lo largo de todo el invierno con interrupciones intermitentes, como ha hecho hasta ahora, para generar miedo e incertidumbre en el conjunto de la ciudadanía ucraniana y también europea. Por otro lado, también es posible, ayer lo vimos en sus declaraciones, que Putin ordene a Gazprom reducir aún más ese flujo, que ya es muy, muy inferior al que veníamos registrando durante los últimos años, o que directamente cierre el grifo del todo en los meses de más frío con el objetivo de doblegar a Europa, con el objetivo de obligarnos a dejar de apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad y con el objetivo también de levantar esas sanciones económicas, como dijo ayer, con las que se prevé reducir en un 11% la economía rusa. Por tanto, señorías, no sabemos qué va a pasar. No lo sabe ni el gobierno de España, tampoco el gobierno de Alemania ni el gobierno de Estados Unidos. No podemos descifrar esa incógnita porque estamos hablando de un Estado autoritario donde no existe el debate público como tenemos hoy aquí ante sus señorías y donde los disidentes caen misteriosamente de las ventanas. Y no podemos leer tampoco la mente de un personaje que después de una pandemia, la peor pandemia de los últimos 100 años de la historia de la humanidad, ha empujado a esa humanidad a la mayor crisis de estos últimos años. E incluso, yo diría que es más que probable que Putin tampoco sepa cuáles van a ser los siguientes pasos que va a dar. Por eso, lo que estamos haciendo en nuestro país y en Europa es prepararnos para lo peor. Y lo peor es evidente, es un corte total de gas ruso a Europa. Lo estamos haciendo mediante varias vías que me gustaría compartir con todos los españoles y españoles. En primer lugar, lo que estamos haciendo... Este es el arranque del discurso del presidente del gobierno, de su intervención inicial en el Senado que tiene que dar lugar después, ya lo he contado varias veces, a un cara a cara con todos los portavoces parlamentarios. Hablamos de Núñez porque es la expectación más destacada por los medios de comunicación y por los aficionados también en la información política, pero vuelvo a repetir que no se trata de un cara a cara exclusivo bipartidista entre el PSOE y el Partido Popular, sino un debate parlamentario donde hacen uso de la palabra todos los portavoces de los distintos grupos. Bueno, hasta ahora lo que sí que queda claro es que el presidente del gobierno está siguiendo exactamente el mismo esquema que utilizó ayer en la comparecencia en el Palacio de la Moncloa con esa supuesta selección digamos no sesgada decía el propio presidente del gobierno de los ciudadanos que habían querido participar en ese acto en el Palacio de la Moncloa. Habló de las mismas incertidumbres, habló también de hablar sin paños calientes, habló de que los datos de la economía no justifican el discurso catastrofista que generalmente visita el principal partido de la oposición y por ahí van las primeras líneas argumentales que acabamos de escuchar en boca del señor Sánchez. Tendremos la oportunidad de saber cuáles han sido las principales ideas de ese discurso inicial y escucharemos también lo vuelvo a decir en directo al líder de la oposición al señor Feijó. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues contarles otras cosas que también forman parte de la actividad del gobierno. Ya ha habido Consejo de Ministros porque es martes y el Consejo de Ministros ha tomado sobre todo una decisión relevante y además yo creo que muy esperada por una buena parte de la sociedad española y es regular la relación laboral de las empleadas del hogar. Hay un nuevo decreto que había aprobado el presidente del gobierno y además el gobierno presidido por el señor Sánchez pero ya sabíamos desde ayer que lo iba a hacer porque fue una de las medidas que desgranó que adelantó el propio Sánchez en ese encuentro en el Palacio de la Moncloa. Ese decreto tiene como principal la medida que reconoce el derecho al paro de todas las empleadas del hogar. Una medida que a Yolanda Díaz que ha sido como ministra del Trabajo la impulsora de ese decreto le ha dejado especialmente contenta. Hoy estaba no orgullosa sino lo siguiente. De todas las normas que hemos desplegado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social seguro que muchas de ellas ya lo he dicho en el Consejo de Ministros mucho más enormes creo que esta es la más importante porque corrige un derecho fundamental una discriminación y no hay nada más hermoso que poder estar en un gobierno como en el que estamos hoy las tres mujeres que estamos aquí diciendo que sí que hoy España es mejor y que las trabajadoras del hogar hoy podemos presumir van a contar con todos sus derechos. Bueno, luego tendremos la oportunidad de conocer con más detalle en qué consiste este decreto y cuál es la casuística que nos puede afectar a muchos como empleadores o como empleadas o como empleados porque como bien ha dicho en un momento determinado la portada del gobierno aunque mayoritariamente ese es un empleo destinado a las mujeres también hay hombres que se dedican a las tareas del hogar. Insisto, luego hablaremos con detalle de ese real decreto y trataremos de conocerlo con una cierta minucia pero mientras tanto vamos a saber cuál es el panorama general es decir cuál es el resumen del resumen del decreto. Verónica Jorro. Un subsidio por desempleo con el que el gobierno quiere dotar a las empleadas del hogar con los mismos derechos que el resto de trabajadores y comenzarán a cotizar por ese concepto a partir del mes de octubre además se limita la figura del desistimiento que permitía el despido sin causa. La ministra de Trabajo ha explicado que será obligatorio cotizar por desempleo y al fondo de garantía salarial Fogasa a partir del 1 de octubre y que estas cotizaciones estarán bonificadas en un 80% para los empleadores. Esta norma incorpora una gran novedad y es que tiene un efecto compensatorio en las familias que necesiten de estas personas. Insisto, es una norma transversal, cuida y protege y da igualdad de derechos plenos a las trabajadoras vulnerables hasta el día de hoy pero también cuida a las familias que lo necesitan. Asimismo establece que como los demás trabajadores en general deberán disfrutar de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente así como de una remuneración mínima del salario mínimo interprofesional limitando los pagos en especie algo que ya se está aplicando en España y vigilando su cumplimiento. Sin embargo acabamos de conocer que el Servicio Público de Empleo Estatal el SEPE ha denunciado que no tiene personal suficiente para poder abordar la tramitación de estas prestaciones cuando empiecen a producirse. Ya veremos como el líder de gobierno con ese problema sobrevenido. Quiere que las cotizaciones empiecen a ser efectivas a partir del 1 de octubre y dice el Servicio Público de Empleo que no tiene empleados suficientes para que esa medida pueda ser efectiva para que pueda entrar en vigor con todas las garantías. Insisto, esto no es nuevo. El gobierno muchas veces hace propuestas que luego la realidad ve que no son tan fáciles de implementar como se piensa cuando uno rellena un papel. El papel lo aguanta todo. La realidad tiene los límites que se plantean. Bueno, y hay otro debate que hoy ha estado muy presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no al Consejo de Ministros. Y es una idea que apadrina también Yolanda Díaz a propósito de la cesta de la compra. Ustedes la conocen y también tiene mucho interés porque desde luego afecta a todos los ciudadanos tal y como está la inflación en nuestro país. Lo que quiere Yolanda Díaz, ya lo saben, es que unos 20 o 30 alimentos tengan unos precios máximos de tal manera que los ciudadanos cuando vayan a comprar no se encuentren con que la inflación les priva de esos alimentos básicos o que tengan que renunciar a ellos por falta de dinero para adquirirlos. Y esta es una propuesta que en el Partido Socialista no ha sentado bien. Fue el pasado domingo el propio ministro Planas que es además el ministro competente el que dijo que ni era legal ni era conveniente. Dijo las dos cosas pero Yolanda Díaz insistió en el día de ayer y hoy ese debate se ha trasladado como les digo a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Antes de ese momento quedaba claro que la parte socialista del gobierno y los militantes del partido veían con mucho recelo por no decir abiertamente en contra esa propuesta de Yolanda Díaz. Veamos por ejemplo en Televisión Española a Pilar Alegría que es la ministra de Educación también la portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista desmarcándose sin hacer sangre pero desmarcándose de la propuesta de la vicepresidenta del gobierno. Bueno evidentemente lo que estamos haciendo y actuando precisamente es como digo sobre ese coste de la cesta de la compra y ayudando también en un momento complicado a los agricultores y a los ganaderos. Propuestas siempre hay de distintos temas pero aquí lo importante es que a través de los hechos estamos conteniendo o haciendo todo lo posible para contener ese elevado precio del coste de la cesta y por supuesto también protegiendo a los agricultores y a los ganaderos. ¿Qué se entiende de esta declaración? Lo que ya se había entendido en alguna declaración muy parecida en el día de ayer de la propia Pilar Alegría y otros miembros del gobierno oiga ya estamos actuando ya estamos tratando de actuar no nos proponga usted medidas que son muy complicadas de dudosa legalidad para alcanzar una finalidad en la que estamos de acuerdo todos queremos contener el IPC en los alimentos básicos y estamos tratando de conseguirlo por unas vías más claras es tanto como decir no veo con buenos ojos la propuesta concreta que sale de la vicepresidenta del gobierno mucho más claro que Pilar Alegría ha sido Pachi López esta mañana en Antena 3 el portavoz del partido sadrista en el Senado hablaba en estos términos de la propuesta de Yolanda Díaz a todos nos gustaría hacer algunas cosas pero que son de dudosa legalidad y por lo tanto como son de dudosa legalidad actuemos en otros en otros campos en otras directrices por ejemplo con la ley de cadena alimentaria bueno uno escucha a Pachi López y dice bueno pues cuestión zanjada es decir a Yolanda Díaz le parecía una buena idea al partido sadrista no le parece una buena idea y además de dudosa legalidad lo mismo que había dicho el domingo pasado el ministro Planas y por lo tanto donde hay patrón no manda más dinero si eso dice que no ya puede decir Yolanda Díaz o Unidas Podemos lo que le dé la gana sin embargo este aquí la sorpresa en la rueda de prensa posterior del consejo de ministros le han preguntado a Yolanda Díaz que estaban delante de ella o a su lado por decirlo mejor tanto la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez como la propia Pilar Alegría ¿cuál ha sido la respuesta a la pregunta del periodista de usted mantiene la propuesta? ¿considera que es una buena iniciativa? ¿se siente desautorizada por las declaraciones del partido socialista? bueno pues mantén ella y no en Mendoza los gobiernos tienen que buscar soluciones y el presidente del gobierno en nuestro país está volcado para bajar la inflación y uno de los principales problemas que tenemos hoy está en la cesta de la compra y por tanto se están estudiando todas las medidas que van la lógica de este gobierno que es nada más nada menos que llegar a un acuerdo entre los consumidores las asociaciones y las grandes distribuidoras esto es completamente legal se ha hecho en Francia con el presidente Sarkozy y además ha tenido efectos positivos ven ustedes que no solo no dice que esta es una medida que quede digamos anulada sino que se sigue empleando y además utiliza yo creo que de manera no exacta alguna digamos una referencia comparativa con lo que ha hecho el gobierno francés pero tengo que decir que la portavoz del gobierno que estaba ahí delante no ha dicho lo contrario por lo tanto está esta medida siendo estudiada de verdad por el gobierno cabe la posibilidad de que finalmente a pesar de que sea dudosa legalidad o no muy conveniente como decía Planas el gobierno acabe adoptándola yo no me atrevo a hacer un pronóstico francamente la verdad es que no lo sé no tengo ni la más remota idea porque ya saben ustedes que estos duelos internos entre el partido socialista y Unidas Podemos generalmente se suelen saldar del lado de Unidas Podemos aunque la posición inicial del partido socialista haya sido contraria y luego si vemos cuál es la posición respecto a esta materia concreta del principal partido de la oposición nos encontraremos también con un discurso no demasiado unívoco lo digo así para no herir demasiadas sensibilidades por ejemplo esta mañana el portavoz del gobierno el señor Maroto ¿le parecía bien o le parecía mal? pues ha eludido pronunciarse o por lo menos eso es lo que a mí me parece amparándose en qué? en la confusa formulación del gobierno bueno para entender las propuestas del gobierno de España hay que escuchar a todo el gobierno de España y lo único que hemos visto en relación a la propuesta de Yolanda Díaz es que ha sido contestada de forma negativa por la otra mitad del gobierno cuando una propuesta se presenta con discusión dentro del gobierno es muy difícil poder analizarla desde la oposición bueno dirá usted lo que le dé la gana pero por lo menos tiene igual la posición del partido sobre esa propuesta usted no lo analizará pero la propuesta es bien inequívoca topar el precio de los alimentos de 20 o 30 elementos básicos que forman parte de la cesta de la compra así de fácil señor Maroto si sugiere mojar se puede usted mojar ¿por qué no se mojan parándose en esa presunta confusión por parte de la formulación gubernamental? pues porque no quiere mojarse otros miembros del partido sin embargo si se quieren mojar y lo hacen sin ningún tipo de ambaje lo ha hecho el consejero de economía del gobierno autónomo de Madrid Javier Fernández Laschetti cuando los gobiernos se meten a decidir los precios a controlar los precios entonces lo que ocurre es todo lo contrario de lo que se persigue insisto en la experiencia del peronismo en la Argentina que es la que inspira a Yolanda Díaz a este gobierno no le importa que sea un fracaso o que tenga unos resultados contrarios a los que se buscan porque lo que le interesa es controlar a la gente y que haya escasez y que haya pobreza Me gusta el señor Maroto como cuando uno se quiere mojar se moja señor Laschetti tiene exactamente los mismos datos que usted la diferencia es que él ha querido digamos meterle el cuerno hasta el corbejón al gobierno y usted no por las razones que usted conocerá y que yo desde luego desconozco bueno esto es lo que forma parte digamos del escaparate fundamental de la información del día no perdemos de vista la referencia a lo que está ocurriendo en el debate y ahora enseguida acudiremos al resto de las noticias más destacadas de la jornada pero hemos dejado hace 15 minutos al presidente del gobierno hablando de las incertidumbres que los ciudadanos tienen y la manera que el gobierno se plantea para tratar de dilucidarlas en la medida de lo posible y ahí sigue el hombre enfrascado en una especie de fin un barril de cifras realmente insondable pero lo que sí deben saber los españoles y españolas es que vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano y más para doblegar la curva de la inflación y para proteger a la clase media trabajadora mientras sea presidente del gobierno mientras sea presidente del gobierno el Estado y todos sus recursos financieros van a estar al servicio de la ciudadanía y no al revés menos aún al servicio de unos grupos de poder y de riqueza como ocurrió con la crisis financiera de la década pasada vamos a poner el interés de la gente por delante de todo lo demás es lo que hemos hecho durante la crisis del COVID sí, escúchenme es lo que hemos hecho durante la crisis del COVID y lo que vamos a hacer también durante esta crisis energética porque hemos desplegado hemos desplegado políticas públicas innovadoras como los ERTE o el ingreso mínimo vital como los créditos ICO o como las ayudas a los autónomos guarden silencio no sé por qué se ponen ustedes así señorías ustedes en la crisis financiera no aplicaron ERTE aplicaron despidos masivos a la clase trabajadora de este país bueno ese es el tono que está adquiriendo el debate insisto en que después tendremos la oportunidad de conocer cuáles han sido las ideas fundamentales que está moviendo en su discurso el presidente en este segundo fragmento que acabamos de escuchar en directo me vuelvo a reafirmar en lo que les decía hace un ratito y es que el esquema que está siguiendo es prácticamente idéntico al que utilizó ayer en su comparecencia en el propio Palacio de la Moncloa ante los 50 ciudadanos que acudieron a estar con él durante un buen rato ¿por qué lo digo? porque vuelve a criticar también a los oscuros poderes económicos que mueven los hilos al servicio no de los ciudadanos sino de intereses que no son defendibles por parte del gobierno que él preside por tanto insisto nada nuevo bajo el sol esto es lo que hay volveremos al Senado trataremos en la medida de lo posible de conocer lo que está ocurriendo siempre que esto no nos suponga un poco un gran quebranto en el relato de otras cosas interesantes del día y ahora lo que procede es lo que procede es decir el resto de las noticias destacadas de la jornada Carmen Arreas Buenas tardes ¿Qué tal Luis? Buenas tardes La Comisión Europea no ha querido respaldar este martes a España en su defensa del proyecto Mitkat que propone unir a través de un gasoducto la península ibérica con el resto de la Unión Europea de hecho Bruselas ha pedido más datos para evaluar la iniciativa después de que ayer el presidente francés Emmanuel Macron la rechazara de plano hoy la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera descartaba en cambio que el proyecto estuviera desestimado La Comisión lo que ha dicho es que se trata de un proyecto que no está en la lista de proyectos de interés comunitario porque es cierto que esa lista que se actualiza con cierta periodicidad es previa al debate que se ha suscitado en este momento en el contexto europeo si está por cierto en el anexo de infraestructuras importantes para responder la crisis energética actual que conocemos como el documento Repower EU que adoptaron los jefes de Estado y de Gobierno a propuesta de la Comisión antes del verano Mientras tanto y en contra de las medidas del Gobierno Vox ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para acabar con los objetivos de reducción de emisiones y de generación de origen renovable que contempla la ley de cambio climático Maite Loureiro Vox ha presentado una proposición de ley en el Congreso para reformar la actual ley de cambio climático aprobada en 2021 con el único voto en contra de la formación de Abascal La iniciativa adelantada por esta casa apuesta por avanzar hacia la soberanía energética acabando con la prohibición de explorar y explotar recursos propios minerales de hidrocarburos o cualquier otro tipo de energía para de esa forma abaratarla en el medio plazo Entre las medidas hablan de estudiar la posibilidad de reabrir la central nuclear de Garoña o acabar con los planes municipales de reducción de misiones como matriz central Iván Espinosa portavoz parlamentario Queremos invitar al resto de los partidos a esos que hoy debaten en el Senado la cuestión energética a sumarse a la nueva propuesta de Vox a la solución al problema no a los parches que se van poniendo como consecuencia del problema que han creado Les animamos a pensar en grande a aprobar un verdadero plan de soberanía energética que nos permita explorar y explotar nuestros propios recursos La propuesta deberá ser debatida en el Congreso y el resto de grupos fijará posición con su voto en un momento de gran preocupación con este asunto por la escalada de precios Gracias Maite y por esa escalada de precios ya lo saben los sindicatos han pedido un incremento de los salarios también del SMI el salario mínimo interprofesional la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz ha señalado tras el Consejo de Ministros que convocará en diciembre a la mesa de diálogo social para escuchar a las partes y tomar una decisión sobre la cuantía que hoy no ha querido desvelar ¿De cuánto sería la subida del salario mínimo que le gustaría? La vicepresidenta no puede dar opiniones propias hemos convocado al comité de expertos el pasado viernes van a hacer nuevas tareas van a ampliar el mandato que tenían ellos mismos y ellas mismas se recuerdan en el ejercicio anterior nos habían pedido en el propio informe mejorar las fuentes de información Más cosas después de que se haya conocido que varios miembros del PSOE y simpatizantes de la formación fueron quienes participaron en el encuentro que mantuvo Pedro Sánchez ayer con Ciudadanos en la Moncloa el portavoz socialista en el Congreso Pachi López lo ha admitido en una entrevista López lo ha justificado así en Antena 3 Si uno elige a 50 ciudadanos o ciudadanas que pasen por la calle en los 50 tiene que haber sí o sí votantes del Partido Socialista por la realidad sociológica de este país Y acabamos en Reino Unido donde Liz Tras ya es oficialmente primera ministra tras haber visitado a la reina Isabel II y que ésta le haya encargado formar gobierno antes el primer ministro saliente Boris Johnson se despedía con su particular estilo y ofreciendo su apoyo a su sucesora Verónica Jorro Con un esto es todo amigos Boris Johnson ha pronunciado el que ha sido su último discurso antes de presentar formalmente su dimisión a la reina Isabel II en una declaración ante la residencia oficial del 10 de Downing Street Johnson ha destacado entre sus logros el Brexit la puesta en marcha del programa de vacunación contra el COVID y el apoyo a Ucrania tras la invasión rusa Eso sí ha ofrecido su ferviente apoyo al gobierno de su sucesora de Liz Tras durante el duro momento dicho por el que atraviesan los hogares británicos por el alza de los precios de la energía Yo apoyaré a Liz Tras y al nuevo gobierno a lo largo de todo el camino Sin embargo el hasta ahora primer ministro sigue sin estar conforme con la idea de dejar la jefatura Finalmente la antorcha pasa a un nuevo líder conservador La batalla se ha convertido en una carrera de relevos en la que se han cambiado las reglas de juego a la mitad pero eso no importa ahora Después de estas palabras Johnson ha viajado hasta el palacio de Balmoral en Escocia residencia de verano de Isabel II donde le ha presentado de manera formal su dimisión Después la monarca se ha reunido con Liz Tras sucesora de Johnson en un encuentro en el que ha aceptado el cargo poniendo fin así al traspaso de poderes debido a los problemas de movilidad de la reina el protocolo ha sido cambiado por primera vez en la historia de Reino Unido por lo que el encuentro que hasta ahora se celebraba en Buckingham ha pasado a festejarse en Escocia siendo la decimoquinta recepción que Isabel II realiza en sus 70 años de reinado En Casa de Herrero es radio